Mi infancia se pasó triste, muy triste, mi adolescencia fue muy placentera Esta es mi historia real y en ella existe, un mundo de ilusión hasta que pueda Pasajes de mi vida que yo a diario, lo recuerdo soñando en mi pasado Yo he sido el más feliz que un millonario, mujeres he querido y me han amado Y me decían esa canción, no te queda chamaco Te voy a ir allá Yo en mi juventud tuve primero, el amor de una mujer que quise tanto Después, una, dos, tres, ya ni me acuerdo Cuantas fueron y a todas yo les canto Te fuiste juventud y yo me quedo Sumido en mi vejez porque aquí vivo Ni siquiera a la muerte tengo miedo Y cantando voy al mundo agradecido Y cantando voy al mundo agradecido Y cantando voy al mundo agradecido